Yo soy Daniel Domínguez y desde hace ya 12 o 13 años me dedico exclusivamente al mundo del chocolate y, sobre todo, gracias a esta casa, a la escultura del chocolate. Lo hemos estudiado, lo hemos probado y a partir de ahí hemos pensado en esa joya, en ese concepto de darle forma. La inspiración de que un magnum nos recuerda a una joya ha sido un proceso largo, siempre contratándolo con un respeto a magnum, a una marca de gran prestigio y de gran calidad. Te hace la posibilidad de mirar los sabores de un canelado como es magnum, inspirándolo en una joya, me encanta. Música 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 Música